Este mes se finalizó el relastreo y construcción de drenajes entre Rivas y el Carmen en Pérez Celedón a lo largo de 3.6 kilómetros de carretera, con una inversión de 85 millones de colones y se inició de igual manera la colocación de un sello de prevención por 9 millones de colones en ese mismo tramo de carretera. Este es uno de los trabajos que la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes del Consejo Nacional de Vialidad ejecuta o está por realizar en la región Brunca, específicamente aquí en nuestro cantón de Pérez Celedón. También comenzó la conformación y colocación de la subbase, más un sello de preservación en los 11.4 kilómetros que separan Arribas de la Piedra sobre la Ruta Nacional 323 y que estaría listo en el mes de agosto con un desembolso de 240 millones de colones. Estos trabajos son parte de las labores que se realizan en todo el país, sean proyectos programados o en atención a emergencias, producto de las fuertes lluvias que han predominado durante el mes de mayo. También se destacó el inicio este mismo mes del recarpeteo de 3.2 kilómetros entre San Pablo y Las Mesas con un desembolso de 197 millones de colones. Además, anunció el comienzo de un recarpeteo de 6.9 kilómetros entre Palmares y las Juntas de Pacuar que se extendería hasta agosto próximo con una inversión total de 499 millones de colones. En total, entre proyectos iniciados y por comenzar, se invertirán en esta zona en los próximos tres meses 1.520 millones de colones en conservación vial. Ante esta situación, que procura mantener o mejorar las condiciones de la Red Vial Nacional, se solicitó a los usuarios estar atentos a los pasos regulados que normalmente se extienden durante todo el día, salvo que la lluvia lo impida y respetar las instrucciones de los operarios para evitar accidentes. Algunos proyectos de conservación vial ya comenzaron y otros se extenderán hasta el próximo mes de agosto.